Ya para qué Sigues diciendo que tú aún me quieres Y desde cuando te interesa como yo estoy Seguramente es un capricho más de los que tienes Qué mal te ves Diciendo que el que te busca soy yo Cuando en las farras preguntan si algún día volvería a quererte Me sirvo una copa llena de agua ardiente y les digo así Y yo pa' qué, a dónde qué voy a volver contigo Si es por beber y para eso tengo a mis amigos Y yo pa' qué, a dónde qué volvería Buscarte si tú lo único que hiciste fue humillarme Si aquellos besos que te di yo ya los olvidé Y mi despecho ya los superé Si alguien me vuelve a preguntar si volvería por ti Seguro le diré Y yo pa' qué, a dónde qué voy a volver contigo Si es por beber y para eso tengo a mis amigos Volver al pasado Jamás mi amor Cristian Ruiz Verdad que sí mi amor Salvaje Y yo pa' qué, a dónde qué voy a volver contigo Si es por beber y para eso tengo a mis amigos Si yo pa' qué, a dónde qué volvería Buscarte si tú lo único que hiciste fue humillarme Si aquellos besos que te di yo ya los olvidé Y mi despecho ya los superé Si alguien me vuelve a preguntar si volvería por ti Seguro le diré ¿Y yo pa' qué, a dónde qué, a dónde qué, a dónde qué Yo te voy a ver ¡Gracias!